Finalmente se ganó este compromiso, ¿no? Aunque sufriendo. Sí, bueno, yo creo que se podía ganar fácilmente. Un equipo que venía ya con confianza en lo que nos ha pasado, nos complicaron bastante, pero hoy en día nos complicamos nosotros, ¿no? Pero lo bueno es que se sacó los tres puntos y ganamos. Claro, el nivel también, ¿no? De estos equipos ya es diferente, ¿no? A comparación de otros años. Claro, sí. O sea, cada año hay veces mejora más. Las provincias, los distritos de Puno se preparan más, tienen mejores sus canchas y saben jugar mejor al fútbol que como otros años era mucho más fácil. Y bueno, ya están ya, se sacamos los tres puntos y estamos tranquilos. ¿Crees que el terreno de juego de alguna forma también afectó mucho? Me parecía que la pelota rodaba muy rápido aquí, ¿no? Claro, sí, de hecho, porque nosotros estamos acostumbrados a jugar en el salio de Laguna, que es el grasa natural, y acá el campo es muy corto y encima un dragote más rápido y corre el balón un poquito más. Claro, y estas huelgas también, ¿no? De la Universidad Tomás de Local, complica, ¿no? De jugar de local. Sí, bueno, pero ya los universitarios saben qué es lo que están reclamando. No podemos meternos contra ellos, saben su este, su reclamo. Y bueno, lamentablemente no se pudo jugar en Laguna y se sacó los tres puntos acá. Finalmente, ¿qué decirle a toda esta hinchada, no? Que sigue el Deportivo Universitario, se vienen partidos difíciles. En este mismo grupo también hay equipos que también van a querer clasificar a la siguiente instancia. Sí, bueno, que apoyen, como siempre digo, todos los que juegan fútbol siempre quieren ganar, siempre quieren dar lo mejor en el club que pertenece, que apoyen bastante, que siempre todos los muchachos están predispuestos para llegar a una etapa nacional o ir mediante a una finalísima. Correcto, muchísimas gracias. Gracias, cuídense mucho. Felicitaciones por los dos tantos el día de hoy, finalmente se ganó este compromiso. Sí, bueno, ante todo, un saludo para todos. Gracias a Dios se pudo ganar el partido y nada, afortunadamente se pudo concretarlo. Los goles y, bueno, a seguir sumando, ¿no? Gracias a Dios sumamos de a tres y a seguir trabajando para lo que se viene. Claro, con el 2 a 1 se complicaron por ahí, ¿no? Me parece. Sí, ¿no? O sea, todos los partidos son complicados siempre, ¿no? Hay partidos que no se compliquen. Yo creo que todos los equipos vienen con las ganas de llevarse los puntos. Y no es la excepción, ¿no? Nos complicamos un poco, pero bueno, gracias a Dios pudimos salir victoriosos, ¿no? Claro, una pena también de no poder jugar de local, ¿no? En el estadio de la universidad. Sí, ¿no? Hay, creo, ciertos inconvenientes. Pero bueno, ya se resolverán y volveremos, ¿no? Volveremos a jugar de locales en la casa, ¿no? En el estadio de la U. Y nada, o sea, como ve también, ¿no? Esto, el factor del campo, ¿no? Hay que echar la culpa, creo que es para los dos equipos, ¿no? Claro. Espacio reducido, pero bueno, también trabajamos eso y hay que seguir afinando, ¿no? Porque siempre van a haber estos campos, creo, aquí y hay que estar preparados. Cayán, ¿qué le falta a este equipo del Deportivo Universitario? Se vienen partidos difíciles, ¿ah? Sí, de hecho, ¿no? Yo creo que solo los muchachos están bien comprometidos y entrenando cada día, ¿no? Tratando de mejorar. Somos, bueno, la mayoría son muchos jóvenes también y están que mejoran, están mejorando, ¿no? Creo que estamos pensando de menos a más y cada partido con el trabajo que estamos haciendo creo que vamos a darlo a relucir, ¿no? Claro, ¿y qué decirle a toda la hinchada, a todos los seguidores del Deportivo Universitario? Nada, no, esto, agradecerle siempre por el entusiasmo, el cariño que nos tienen a nosotros, ¿no? Eso nos motiva también para nosotros poder ganar cada partido y salir a pelear cada jugada dividida y poder estar con la mente de ganar los partidos por ellos, ¿no? Por ellos, por toda la gente que nos apoya. Bueno, esperemos poder seguir adelante y poder representar también a la ciudad, ¿no? Como siempre, lo hemos hecho en algún momento y por qué no volverlo a hacer, ¿no? Claro, correcto. Gracias. Saludos.